Estamos viviendo en un momento muy complicado y la realidad social es lo que nos surge, nos ocupa y nos preocupa, porque realmente uno ve que las cosas empiezan a moverse, que uno ve que empieza a haber otra posibilidad de que la industria empiece a trabajar, que haya sectores que realmente estén tomando personal, que la rueda económica se empieza a mover en la Argentina. Pero bueno, todavía los salarios han quedado atrasados y esa urgencia de los trabajadores de tener un pesito más en el bolsillo, de poder incluir a muchas más familias en el circuito formal, venimos de una pandemia, pero anteriormente un modelo económico que cerró muchísimas fábricas en Argentina y dejó 135.000 puestos de trabajo en blanco afuera. Entonces hay que reconvertir todo eso y la situación no es sencilla. Pero yo estoy convencido que este es un camino que se ha dado en promover la producción nacional, en que nuestro campo también trabaje, pero además pueda agregar valor. Ese es el camino, que no va a ser sencillo y que no es fácil recorrerlo, pero no tengo dudas que es el rumbo correcto. En líneas generales hoy hay una confusión en el conjunto de la gente que reclama cosas, esté quien esté. Entonces uno de pronto dice, bueno, yo hasta acá no puedo más de esto o no puedo más de aquello. En definitiva, uno en el lugar que está y más en un senador nos atraviesan infinidad de temas. ¿Puede gestionar también en pos de la seguridad, que es otro de los reclamos por ahí más urgentes que tiene la ciudadanía hoy por hoy? Sin dudas, sin dudas que sí. Y hay distintos temas que abarcan la seguridad. Están lo que significan las fuerzas policiales y las fuerzas federales, lo que significa el tema del servicio penitenciario, lo que significan los modelos que cada provincia, en este caso el Ministerio de Seguridad. Pero también está la justicia, en donde uno tiene que seguir reclamando por qué diputados en la Nación no termina conformando una ley que posibilitaría mayor cantidad de juzgados y cargos federales en la provincia de Santa Fe. Y la otra, en la que nosotros estamos haciendo mucho hincapié y en la que quizás tenemos mayor posibilidad de injerencia y mayor posibilidad de acción directa y concreta es en el aspecto social. Aprovecho para consultarle por este gesto que tuvo el gobernador también en los últimos días de asistir a la marcha. ¿Cree que es una manera también de demostrar el compromiso que se tiene en la lucha contra la inseguridad? Sí, ha habido muchas marchas contra la inseguridad. Yo no recuerdo que un gobernador haya ido. Asumiendo riesgos, sabiendo que iba a haber mucho enojo. La gente hoy está enojada, está muchas veces asustada. Uno lo vive con los propios familiares de uno. En esto nadie se salva a quien le puede tocar en esta situación. Hay mucho enojo y el gobernador, la familia le pidió que lo acompañara y estuvo ahí. Y se pusieron de acuerdo y un gesto político también que debe ser enaltecido. Fue con el intendente y fueron los dos en pos de decir, bueno, aquí estamos, y estamos comprometidos con este delito. Entonces quizás los verdaderos responsables nunca fueron a una marcha. Los que más hicieron para que hoy tengamos en esta provincia instalados en narcotráfico, nunca fueron a una marcha. Entonces, y los que realmente hoy tratan de combatir ese delito y se ponen al frente, fueron a poner la cara.